Bueno, vamos a empezar el sorteo de la canasta para la gente del Arcadi. Si no, Monsi, segundo lugar. Que nos irá la sorpresa que quedó en la primera ronda. Banquito. Y todos los anargópedos. Ya, ahora sí. Igualito, dos de tres, el que saca primero. ¿Quién se ha llamado? Ah, Banquito. La tercera, ¿no? La tercera, ¿no? Ah, la tercera. A ver. A ver. Banquito. Banquillo. Chewbacca. ¡Chewbacca! 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 Vamos a ver qué es el segundo. Chewbacca. Chewbacca. ¡Chewbacca! ¡GEWbacca! ¡GEWbacca! ¡Esperre! Segundo, señor. ¡Perrele! ¡Perrele! ¡ ¡Ay, la verdad! ¡Feliz! ¡Está la cama! ¡El tercero! ¿Local tiene que ser la mano? ¡Lapicierro, quien tiene la mano! ¡Ya, que ganador, ganador! ¡Ahí es el ganador, Perrin! ¡No, Perrin! ¡Pecho Gato! ¡Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Ahí viene su canasta! ¡Ahí viene su canasta! ¡Giante! ¡Ahí viene su canasta! ¡Ahí viene su canasta! ¡Revolución, revolución! ¡Ahí viene su canasta! ¡Ahí viene su canasta! ¡Ya, Ana! ¿Cómo seguimos? ¿Igual el tercero? ¿O el que sigue? ¡El tercero va! ¡El tercero va! ¡Ya, el tercero de nuevo! ¡El tercero! ¡Ahora, el tercero va! ¡Ahí viene su canasta! ¡Ahí viene su canasta! ¡No vas a enfermar! ¡Pues no vas a enfermar! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no, Perrera eliminado! ¡Pues no! ¡Otro! Vamos Ferrell Ferrell a vos ¿Viría ganador? ¡Visio! ¡Vamos Ferrell! ¡Vamos Ferrell! ¡Vamos Ferrell! ¡Visio! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Poco! ¡Otra! 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 ¡Otra guardia! ¡Está cerrando!